Lógicamente yo creo que quedará en libertad a no mucho tardar, pero volvemos un poco. En relación con otro tema, saludando a las distancias, creo que esta mujer necesita ayuda. Creo que está fuera de control y le vendría bien que la ayudaran. Bueno, vamos con una última hora. Miriam Jimeno. Sí, Ana Rosa, nos encontramos en el Distrito de Latina, en Madrid, y tristemente esta madrugada se ha producido el primer homicidio en la Comunidad de Madrid desde 2021. Se ha producido aquí, como veis todavía continúa el precinto, en este patio de esta iglesia, concretamente aquí en torno a las dos y media de la madrugada, un testigo, un vecino probablemente de la zona, alertaba a la policía de que se estaba produciendo una fuerte pelea, una fuerte agresión, y cuando los policías llegaron se encontraron ya un hombre tendido en el suelo, solo, con varias puñaladas de arma blanca y ya fallecido. Estaba el solo, como decimos, de momento la investigación continúa abierta, se conocen muy pocos datos, ni siquiera han podido identificar a la persona, pero a tenor de lo que nos cuentan los vecinos, pues aquí sí que vienen a guarecerse personas sin hogar, incluso toxicómanos, así que las primeras hipótesis apuntarían a una pelea entre toxicómanos que ha terminado con el peor de los desenlaces. Fija mío, como no tenemos bastante con el COVID y no tenemos bastante con la nevada y no tenemos bastante con la helada, que por cierto la helada que iba a acabar ahora se prolonga.